Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte cómo funciona el cerebro de un bilingüe. Un cerebro bilingüe trabaja de forma diferente. ¿Exactamente cómo? Vamos por partes. Primero tenemos que dejar claro qué significa ser bilingüe. En este tema hay dos corrientes. Por un lado tenemos la definición del lingüista Leonard Bloomfield. Un bilingüe es el que domina una lengua secundaria con la misma habilidad que su lengua materna. Pero espera, porque también está la definición de otro lingüista de renombre, Jim Cummins. Jim Cummins baja el listón. Un bilingüe es aquel que puede mantener conversaciones en una segunda lengua. Y luego tenemos un montón de lingüistas que se quedan a medio camino. ¿Quién tiene razón de todos ellos? Por lo general los expertos suelen tirar más hacia la definición de Bloomfield, el del listón alto. Sea como sea, algo está claro. Un bilingüe tiene que ser capaz de mantener una conversación en cualquiera de sus dos idiomas indistintamente. Y esto lo cambia todo. Atento. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿Puede cualquiera ser bilingüe? A ver, sí, pero con matices. Lo cierto es que hay que tener en cuenta los centros cerebrales que se encargan de procesar y producir el lenguaje. Estos son el área de Broca, que coordina la producción del habla, y el área de Wernicke, que facilita la comprensión de las palabras. Y ojo, ambos terminan de formarse a los 13 años. A partir de esa edad, aprender un nuevo idioma se pone cada vez más cuesta arriba. Cuesta arriba, no imposible. Esto no quiere decir que no pueda ser bilingüe a los 20 o a los 40. Solo que sería más complicado porque la plasticidad de estas áreas es mucho menor. Habría que someterlas a un nivel de estudio y repetición mayor del que necesita un cerebro de 10 años. Simplemente toca entrenar más. En cualquier caso, la clave de todo esto está en el núcleo caudado del hemisferio izquierdo. Esta es una estructura subcórtical vinculada a dos funciones claves, al movimiento y a la memoria y aprendizaje. Según los estudios, esta parte del cerebro procesa el contexto de cada situación que vivimos. Para que me entiendas, es como un pequeño botón que cambia de idioma a otro en función del contexto particular en el que estemos. Que estás de vacaciones por Londres, conectamos el inglés, escribiendo a tu primo de Madrid. ¿Se conecta al español? Esta forma de pasar de un idioma a otro con solo un clic conlleva un cambio importantísimo. Funciones como la memoria, atención y planificación se intensifican de forma colateral. Voy a explicarlo hablando de la prueba de flancos. Este test es muy sencillo. Se selecciona a un grupo de monolingües y a otro de bilingües. Cada uno de los participantes tiene que decir en qué dirección apunta una flecha. Fácil. Pero, cuidado, la flecha a su vez está rodeada por más flechas, que pueden apuntar en la misma dirección o jugar al despiste y hacerlo en dirección contraria. En algunos de estos estudios se monitoreó el cerebro de los participantes mediante neuroimagen por resonancia magnética. Las imágenes lo dejaban claro. El núcleo caudado y la corteza cingulada anterior del hemisferio izquierdo, de los monolingües, necesitaban hacer un esfuerzo extra. Otro punto para el bilingüismo. Esta es la prueba de que el bilingüismo no solo potencia las cualidades comunicativas personales, también lo hace con otras habilidades que nada tienen que ver con la comunicación, pero que dependen de áreas cerebrales conjuntas. Para el grupo de neuropsicología y neuroimagen funcional de Brain Glot, no hay duda, el cerebro bilingüe te vuelve más eficaz, más flexible y adaptativo. Tu toma de decisiones es más rápida y acertada. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en otro estudio, el de la psicóloga Ellen Bialstock, para la Universidad de York. Te pongo en situación. Varios monolingües y varios bilingües tenían que realizar prácticas en un simulador de conducción, pero había un añadido. A todos ellos les daban instrucciones extra que debían realizar mientras conducían. Consultar un mapa, mandar un SMS, comer un trozo de pizza… Por lo general, los bilingües se despistaban un poco. Un volantazo por aquí, un frenazo por allá… Pero la cosa no iba a más. No hubo accidentes ni grandes sustos, pero con los monolingües pasó más bien lo contrario. De haber sido conducción real, unos cuantos no lo contaban. Y todo esto se traduce en más materia gris en el cerebro. La materia gris es un tejido neuronal que está relacionado con el procesamiento de la información y ha sido objeto de millones de pruebas e investigaciones. Hace tres años, la revista Cerebral Cortex juntó a un montón de bilingües y no bilingües para medir el volumen de materia gris de cada uno. Los resultados fueron incontestables. Dominar dos idiomas es sinónimo de tener más materia gris en las regiones frontal y parietal del cerebro. Por cierto, ¿importa cuál sea tu segundo idioma? ¿Es lo mismo hablar español e inglés que inglés y mandarín? Pues, como ya te imaginas, no. Lo dice la Organización de Investigación Biomédica Welcome Trust. Cada idioma activa una región distinta del cerebro. Por ejemplo, aprender chino desarrollará tu cerebro de forma distinta a un idioma de origen latino. Y es que el mandarín es un idioma tonal. Vamos, que dependiendo de la entonación, una palabra puede significar cosas muy distintas. La palabra ma, por ejemplo, puede ser madre, marihuana, caballo o insultar. Esto hace que varias regiones del hemisferio derecho entrenen en paralelo. Algo que no consiga una combinación de español y portugués, por ejemplo. No tienes excusa. Hablar otro idioma te hace más listo, más resolutivo y mejora tu concentración. Ah, y si ya eres bilingüe, queremos que nos cuentes si tienes alguna facilidad o dificultad en tu día a día. Te esperamos en los comentarios.